¡Muy buenas chicos! Soy Halls y nos encontramos en la pantalla de creación de personajes de World of Warcraft. La pregunta es, ¿qué hago aquí? Pues bien, una de las principales novedades anunciadas por Blizzard durante la presentación de Dragonflight es, sin lugar o dudas, la inclusión de una nueva raza, los Draxid, y una nueva clase, los Evocadores. Recuerda, los Draxid a día de hoy solamente pueden ser Evocadores y los Evocadores solamente pueden ser Draxid. Están ligadas esta raza y esta clase simultáneamente. No podemos hacernos un Draxid guerrero ni ninguna otra clase. De momento, solamente Evocador y el Evocador solamente es Draxid. Ante esto ha surgido una duda principal y es la siguiente. Halls, ¿qué necesito que tengo que hacer para poder crearme un Draxid una vez salga Dragonflight? Pues ya tenemos respuesta, porque a través de una de las sesiones de preguntas y respuestas que han realizado los desarrolladores, ya sabemos a ciencia cierta los requisitos para crearte el Draxid y el Evocador. Ahora, ¿cuáles son? Pues bien, para crearte un Draxid donde tú quieras y jugarlo donde te dé la gana, es muy sencillo. Simplemente tienes que comprarte Dragonflight. Una vez te lo has comprado, puedes jugar y puedes crearte un Draxid donde tú quieras. En el reino que tú quieras, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de requisito previo en cuanto necesito un personaje de nivel 60, o de nivel 58, de nivel 55... ¡No! Lo puedes crear donde tú quieras. Únicamente tienes que tener comprada la propia expansión. Ahora, una vez te has creado el primer Draxid, es donde viene, digamos, el segundo requisito, la letra pequeña, como yo lo llamo. Imaginemos, por ejemplo, que yo me he creado mi Draxid en Uldum, que es donde tengo la mayoría de mis personajes, o donde, digamos, juego habitualmente a World of Warcraft. En este caso, en este reino, ya no podría crearme un Draxid. Solamente puedo tener uno por reino. A partir de ahí, ¿puedo crearme más Draxid? Sí, pero tienen que ser en otro reino, y siempre y cuando en ese reino, ya tengo un personaje de nivel 50. Por ejemplo, si me voy a Zuljin, que tengo varios personajes, no podría creármelos. ¿Por qué? Porque no tengo ningún personaje nivel 50. Tengo un nivel 10, un 5, un 30, un 41 y un 46. Tendría que subir al cazador 4 niveles para poder crearme un Draxid aquí. Sin embargo, si me voy, por ejemplo, a Doommore, sí que podría crearme un Draxid porque ya tengo personaje 60 y nivel 50. Aquí podría crearme uno. ¿Entendéis cómo va? Puedes crearte el primero donde tú quieras, siempre y cuando tengas comprado Draxid. Y a partir del segundo personaje, puedes crearlo en otro reino, siempre y cuando en ese reino ya haya un personaje nivel 50. Pero aquí hay un poco de trampa, y os explico por qué. Sí que es verdad que, por ejemplo, reinos que solamente estáis vosotros consigo mismos, o sea, si sois un reino y ya está, no estáis unidos a otros reinos, solamente vais a poder jugar un Draxid. Pero en el caso, por ejemplo, de España, que hay varios reinos unidos, como por ejemplo, Uldum, Sanguino, Sendralar y Zuljin, siempre y cuando tengas en estos reinos un personaje de nivel 50 o superior, podrás crearte un Draxid. Por lo cual, como estos reinos están unidos, podrías tener en el mega reino, digamos, hasta 4 Draxid en total. No sé si alguien se va a subir 4 Draxid, 4 evocadores, porque a lo mejor te gustaría tener uno en DPS y otro en Healer, pero que sepáis que en el caso, por ejemplo, de España, en otros reinos también americanos sucede, podrías hacer esta combinación. Por ejemplo, en DUM MOR, MASTETUM, se podría hacer también perfectamente esta combinación de hacerte dos Draxid, siempre y cuando tengáis personajes de nivel 50 en estos reinos. Repito, muy importante, primer personaje, no hay requisito ninguno de nivel para crearte un Draxid, siempre y cuando tengas comprado, evidentemente, la expansión Dragonfly. A partir del segundo, no puedes crearte un segundo Draxid en el mismo reino, o sea, solamente puede haber uno, y si te lo creas en otro reino, tiene que haber en ese reino un personaje al menos de nivel 50 o superior. Requisito indispensable. Poco más, no me voy a enrollar mucho más con este vídeo, simplemente os quería comentar estos requisitos para crear la nueva clase, la nueva raza de World of Warcraft. Espero que os sirva de ayuda, que sepáis un poquito cómo va a ir la nueva expansión. En Undertain os vamos a subir todos los vídeos sobre Dragonfly, sobre el 10.0. Si te gusta, siempre estás al tanto de las novedades, recuerda darle ahí a suscribirse como si no hubiese un mañana y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades, que si no, no te vas a enterar de todo lo que viene. Además, próximamente llegará la alfa y la beta y podremos ver más en profundidad todos los contenidos que vamos a tener en Dragonfly, y sobre todo lo más importante, que vamos a hacer a nivel 70, que no ha sido mencionado prácticamente nada. Poco más, espero, como digo, que os guste este tipo de vídeos. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao.